¡Hola! Mi nombre es Mario Giannighini, quería sumarme a esta propuesta del ECU desde casa, con dos obras, la primera, Vayao, de Carlos Aguirre, y otra obra de Carlos Muscardini, en este caso, que se titula El arreo, que es un malambo. Son dos obras que forman parte ya de mi discografía, y bueno, quería compartírsela en agradecimiento a todo el trabajo que llevan adelante ahí en el ECU, en la Universidad de Rosario, bueno, tantísima gente que trabaja por la cultura de la ciudad y de la zona, y tantos amigos y colegas que, bueno, en este momento estamos pasando una situación complicada, porque, bueno, es un momento que nunca pasó, y bueno, tratando de sobrellevarlo, en este caso, desde casa. Un abrazo grande a todos, y espero que podamos pasar este momento lo más rápido posible, y volver a encontrarnos en los escenarios, lugares tan hermosos como el ECU. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.